En las estadísticas realizadas, los bares y restaurantes son los más afectados y parece que la cooperación va a ser afectada. Aquí tenemos las pastillinas. No sé nada. Juntos y otros bares que el lugar es tan grande para conversar. No hay como el calor del amor en mar. Aquí tienes, genial. Vamos a comer al pata. Voy a reservar ya. Muy bien. ¿La parmesada? A ver, cuenta de qué vale. A ver. Bares que el hogar es tan grande para conversar. No hay como el calor del amor en mar. No hay como el calor del amor en mar.